Exigiendo lo que les pertenece, cientos de mujeres tomaron las calles de Puerto Vallarta. Al grito de, viva se las llevaron, viva las queremos, entre otras consignas, las mujeres partieron desde la plaza de armas de esta ciudad hasta llegar al llamado Parque de las Mujeres. Y es que las vallartenses salieron en plena pandemia a exigir sus derechos y que se les deje de matar, violar o acosar por el simple hecho de ser mujeres. Escuchemos a Diana, una de las participantes de la marcha. Es súper importante, tenemos que darnos a conocer, tenemos, como le comentaba, que respeten nuestros derechos, que sepan que todos somos iguales, que dejen de matarnos, que dejen de abusar de nosotras por el simple hecho de ser mujer. Y es que es muy importante alzar la voz por las mujeres que están en pie de lucha, pero también por aquellas que ya no están, señala Mar, otra de las manifestantes. Pues salgo a las calles para dar la voz de las personas y las mujeres que ya han sido asesinadas en nuestro país diariamente y que las autoridades no hacen nada y estamos muy molestas. El día de hoy estamos aquí representando a todas ellas y acompañando a las familias de las víctimas. Ayer salieron a las calles las mujeres a exigir sus derechos, pero también hubo hombres que las acompañaron, tal es el caso de Eduardo. Estoy apoyando a las que no pueden estar aquí. Por ejemplo, mi madre y mi hermana no pueden estar aquí en este momento y estoy yo aquí. Ya en el Parque de las Mujeres fue montado un memorial y un tejido llamado Sangre de mi Sangre, con el cual las mujeres recordaron a quienes ya no están en pie de lucha. Pero la lucha no solo es contra el gobierno, sino contra la propia sociedad y la mentalidad, destacó Priscila, otra de las manifestantes. Pues más que el gobierno, yo creo que es como personas tomar conciencia a cada uno de nosotros. O sea, el gobierno puede hacer mil cosas, pero está en nosotros, porque el gobierno no nos está asesinando, nos están asesinando nuestras propias personas, las propias personas que están aquí. Es de destacar que de las participantes de la marcha, la mayoría manifestaron sentirse o haber sentido inseguridad o temor en algún momento reciente en Puerto Vallarta, razón por la cual es necesario seguir en pie de lucha. Señal informativa, Javier Frías.